En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Capricornio, esta semana dinero. Llevado por la desesperación, porque sientes que las cosas no funcionan, vas a imponerte la necesidad de hacer un cambio que francamente sería mejor no hacer. Sería mejor no llevar a cabo, porque no daría el resultado que tú esperas. Es más, lo más recomendable sería que no hagas nada, deja todo como está. Porque hay fuerzas que van a actuar a tu favor y van a manifestarse dentro de poco. Así que, tranquilo nomás. En la profesión, hay una persona que continuamente te atormenta con rumores, con cuestiones, incluso que hasta, de alguna manera, quién sabe, pueden estar en los linderos del chantaje, porque tienen que ver con cuestiones relacionadas con tu pasado, pero no tienes por qué estar pendiente de esto, ni sentir que le debes a nadie nada, ni estar ocultándote. Simplemente, simplemente sigue como hasta ahora, porque al final vas a ver que se va a demostrar que no era tan terrible lo ocurrido y más bien esta persona puede salir perjudicada. Así que, relax. ¿Qué hay para la mujer de Capricornio esta semana en lo afectivo? Pues lo que hay es ilusión por el futuro, ilusión por concretar algo muy importante, y va a haber comunicaciones en una instancia muy fluidas y en otra, de repente, puedes estar llegando a cierto exceso, puedes estar, digamos, saturando a tu pareja. Así que, tómalo con calma. Las cosas se van a dar a tu favor, pero no como tú crees. Hombre de Capricornio, ¿qué hay para ti? La posibilidad de un rival. Sientes que alguien se está acercando a tu pareja con intenciones no santas, y estarías en lo cierto. Así que, comienza la pelea. Muchísimas gracias. Gracias.